¿Qué es el presidente de Castilla y León? García Gallardo. Pues encantado de estar aquí con usted, Alfonso. Bueno, acaba usted de cumplir 35 años y creo que va a tener un hijo el primero. 33. ¿33 años? 33, sí. Ya es una edad para tener hijos, ¿eh? Bueno, ya iba tocando. Siquiera que cuento con la suerte de que mi mujer es cuatro años más joven que yo. Así que bueno, parece que estamos por debajo de la media todavía. Sí, eso es verdad. En España ahora la gente, yo los tuve más joven, pero la gente los tiene muy tarde. Y creo que es un error, en mi opinión es un error. Yo creo que no puedes ni ir ni a esquiar con el niño ni la bicicleta si ya haces de mayor. Pero bueno. Sí, sí, yo comparto la misma restricción. Usted está en la edad. Buceando en su biografía, he visto que se afilió usted a Vox solo hace tres o cuatro años. Bueno, en la pandemia, no recuerdo exactamente el día, pero debía ser en mayo del año 2020. ¿Y a quién votaba antes? A Vox. Yo voté a Vox, esa es fundación. Y de hecho, bueno, como mi Twitter ha sido una fuente de petróleo para mis enemigos, ahí se puede encontrar el rastro de mi apoyo desde el comienzo. Fui al cierre de campaña de las europeas. Por aquel entonces yo estaba todavía en Madrid por motivos de formación. Estaba en la universidad. Y la verdad es que desde que se fundó Vox, pues yo he apoyado a Vox siempre. Ahora, una carrera política fulgurante, o sea, es vicepresidente de una comunidad autónoma que no es la más rica, que no es la más poblada, pero es la más extensa, histórica, con mucho peso, en nada de tiempo, en tres años, ¿no? Bueno, supongo que en la vida siempre hay que tener ciertas dosis de suerte. Y yo las tuve y, vamos, me dio su confianza el presidente, luego el Comité Ejecutivo Nacional, y yo estuve muy agradecido y tratando de dar la talla para no defraudar esa confianza. ¿Se lleva bien como año? Sí, tengo una relación muy buena, muy cordial. ¿La persona es buena? Sí, la verdad es que tenemos un trato fluido. La verdad es que coincidimos en el escaño, en los consejos de gobierno, y bueno, pues nos llevamos muy bien. O sea, no hay tensiones en el gobierno de Castilla y León. Bueno, lo cortés no quita lo valiente. Que nos llevemos bien no significa que cada uno tenga sus prioridades, sus intereses, pero bueno, yo creo que estamos actuando con responsabilidad y sabiendo aparcarlos por un momento pues para centrarnos en lo importante. A mí él no hace mucho me dio, no tengo mucha relación con él, pero sí le conozco. Me dio las gracias por algo que habíamos dicho aquí en Periodista Digital, lo que yo había escrito, yo había dicho cuando se, justo antes de las elecciones generales, yo había dicho que en Castilla y León, no, de las locales y municipales, justo antes, yo había dicho que en Castilla y León gobernaban Vox y el PP y que la cosa tenía absoluta normalidad. Es decir, normalidad sería la palabra para describir lo que pasa allí o no. Sí, quizás más que normalidad yo preferiría incluso estabilidad. Yo creo que el gobierno central no está siendo capaz de aprobar ni siquiera los presupuestos generales del Estado, que es el mayor indicativo de estabilidad de un gobierno y nosotros vamos ya por el segundo proyecto que aprobaremos en las próximas semanas. Y desde luego, pues sí, con un ambiente de normalidad. La verdad es que todos esos vaticinios que hicieron al principio desde la oposición, de que iban a recortes de derechos, que se venía todo abajo, pues la verdad es que con todas las dificultades que tiene la política y el mundo actual, pues oye, avanzamos y vamos mejorando índices de exportaciones, de producción industrial, de turismo interior y, bueno, en definitiva, el gobierno avanza y Castilla y León también. Y, bueno, ya he visto que está muy bien, me ha dicho que la familia también, porque además va a ser ampliada y España, ¿cómo ve a España? O sea, ¿cómo se ve desde Valladolid, porque es el sitio donde está casi permanentemente, cómo se ve España en este momento? Bueno, a la gente de Valladolid y el resto de Castilla y León le pasa como a don Miguel de Unamuno, que le duele España, porque realmente no nos reconocemos en la deriva actual de España, con un gobierno autocrático, de una tiranía democrática, eso sí, sustentada por una coalición de partidos de todo tipo, de izquierda, separatistas, filotarras, y la verdad es que todo el mundo está deseando que haya un cambio de rumbo y nos piden que nos mantengamos fuertes y firmes para que ese cambio de rumbo sea posible. ¿Se lleva por delante, no sé si al PSOE, pero a este gobierno infame, toda esta trama de corrupción de la que aflora cada día un detalle más, más chusco, más de puticlub, más tremendo, más pringoso, o pasará como ha ocurrido varias veces en el pasado y reciente, en que un escándalo, me acuerdo del Tito Berni, por ejemplo, y los diputeros y Ransés, incluso los Eres, las sentencias hacen nada y ahí están, y no pasará nada, o esto se lo lleva por delante, esto que tenemos ahora. Yo lo malo que veo de la corrupción, que la que afecta al gobierno central, desde luego es gravísima y, vamos, execrable, es que la corrupción está inscrita en el corazón humano, o sea, la corrupción no solo caracteriza a muchos de los políticos actuales, de los gobiernos actuales, sino que caracteriza también a una gran parte de la sociedad y por eso vemos que la sociedad admite con cierta tolerancia la corrupción de los suyos, este es el fanatismo ante el que nos encontramos, pero yo creo que esa España esforzada, trabajadora, honrada, que sí que paga sus impuestos, que sí que tiene una cultura del esfuerzo real, pues sí que se está rebelando, en cierto modo, contra una clase política pues que se ha prostituido en sentido metafórico y en sentido, como has tenido bien apuntar, estricto. Y de todo lo que aparece, de todo lo que vemos, ¿qué es lo que a usted como político, que sabe, bueno, cómo se juegan las cosas, ¿qué es lo que le parece que va a ser más grave o más lesivo? El caso Begoña, el caso Armengol, ¿qué es lo que le parece más lesivo políticamente para el Partido Socialista de todo lo que estamos viendo? Bueno, para mí la peor corrupción es la política, o sea, la parte de utilizar las instituciones pues para tratar de permanecer en el poder pues con la concesión de beneficios como la amnistía y en el que los delincuentes están reactando de las actuales leyes penales en España. Pero los temas que ha mencionado usted, Alfonso, la verdad es que yo creo que el tema de la mujer del presidente del gobierno es absolutamente inaceptable. No se puede aceptar con normalidad que una persona como Begoña Gómez tuviera un trabajo corriente, una vida profesional ordinaria como la que podemos tener cualquiera de los españoles y que como causa del acceso de su marido a la presidencia del gobierno empiece a sentarse con consejeros delegados de multinacionales, se le den cátedra sin tener título universitario, se le ponga a dirigir institutos internacionales de escuelas de posgrado. Eso en un país normal pues vamos, le debe llevar a uno a los demonios y yo creo que es algo que no debemos aceptar, no sabemos si eso va a encajar en alguno de los tipos previstos en el código penal, pero desde un punto de vista de la ética pública es absolutamente inaceptable. Ha dicho, no había pensado preguntarle por eso, pero como abogado le hago la pregunta, es decir, ha dicho de los tipos penales si encajará o no. Es decir, uno tiene a veces la sensación, como ciudadano, yo estoy de derecho, soy licenciado en derecho, pero debo confesar que me dediqué a otras cosas siempre y que no tengo... Con mucho éxito. Bueno, pero en el derecho con ninguno, porque no sé absolutamente nada. Pero no puede ser ajeno al sentido común ni la justicia, ni los tribunales, ni las sentencias. Y uno compara la regla de tres. Y dice, oye, al pequeño Nicolás, que es un pillo, simpático además, está pendiente de una sentencia de nueve años y medio. Cuando piensa uno lo que ha hecho el pequeño Nicolás, es muy pequeño. Y uno piensa en Gurdangarín, que este pasado martes, por fin se extinguió su... No supera, su condena. Se extinguió después de cinco años y seis meses de cárcel. Dice, y lo compara con el caso Begoña Sánchez, y no ve grandes diferencias. Los dos juegan, son cónyuges, o utilizan esa condición para impulsar negocios. En los dos casos hay un listillo que se mete por el medio y les enseña cómo se gana más. En un caso era Diego Torres, en este ha sido Barrabés. En ambos casos, bueno, son muy parecidos, con una gran diferencia. La Casa Real considera que no es honorable el comportamiento de Gurdangarín y el gobierno de la nación, oye, ni él sobre las juelas. Aquí no ha pasado nada. Los jueces no tienen nada que decir, la justicia no tiene nada que decir, aunque no la haga la fiscalía. Bueno, yo creo que ahora ha habido alguna denuncia, por lo que tengo entendido y lo que he visto en los medios de comunicación, y yo confío en que la justicia aplicará la ley como es debido, porque el sentido común, lo que nos dice al común de los mortales, es que lo que ha hecho la señora Begoña Gómez, la mujer del presidente del gobierno, es algo que está mal. Decía Cicerón que el sentido común es aquello que vemos en la naturaleza, que nos salta a la vista, que digan las leyes una cosa o la contraria, porque vemos que antes, por poner un ejemplo y sin cambiar de tercio, pues la sedición estaba penada y ahora no lo está, o sea que al final lo que es justo o injusto no lo dictan las leyes del momento, pero está claro que aprovechar las influencias del marido para hacer negocios personales, es decir, para tener intereses particulares, es algo que debería estar castigado. La política, como la entiendo yo, debe perseguir el bien común, no el interés particular de nadie. ¿Está tan tensa la situación en Castilla y León como la vemos desde Madrid? Porque Madrid es una especie de centro de todas las cosas, de todas las tensiones, incluso la prensa madrileña o la prensa ubicada en Madrid es mucho más berigerante y combativa que en el resto de España, no hay comparación. No hay comparación, es otro tipo de... Aquí el juego es distinto, es muchísimo más duro. ¿Y se ve Cataluña tan perdida desde Valladolid como la vemos algunos desde Madrid? Pregunta por Cataluña, si se ve Cataluña... Pregunto por la situación, por la tensión y por Cataluña, si se ve tan perdida como aquí la vemos. Bueno, nosotros de Cataluña lo que vemos es que hay una situación totalmente degradada de la convivencia de los barrios, vemos que hay barrios de Barcelona como el Raval que se han convertido como Molenbeek en Bruselas y luego vemos que el Partido Socialista y sus socios han resucitado del proceso, algo que es una irresponsabilidad y que están sentando las bases del próximo golpe de Estado que esta vez no se va a dirigir desde la Generalía de Cataluña sino desde el Palacio de la Moncloa y eso vemos que es de una gravedad extrema y sí que es verdad que echamos en falta pues una mayor reacción de la sociedad civil. Parece que ya algunos se han acostumbrado a todo. Vemos que como cada día hay un escándalo vinculado a la corrupción política, corrupción económica, en todos los órdenes, a todos los niveles, pues parece que la sociedad española está algo anestesiada contra esta deriva y lo que esperamos es que en algún momento la sociedad española reaccione y que deje de confiar en todos esos partidos políticos que están contribuyendo a la destrucción de España. A propósito de eso se me ocurre. En las pasadas elecciones generales más de 8 millones de españoles sabían perfectamente lo que iba a pasar. Nosotros damos por supuesto que Chapote iba a votar a Pedro Sánchez. Lo que no imaginábamos algunos ingenuos es que 8 millones de españoles podían votar lo mismo que Chapote conscientes de lo que iba a pasar incluidos 513.000 ciudadanos o vecinos de Castilla y León, lo cual a mí me choca. Es decir, a mí no me extraña lo que pasa en Cataluña, visto cómo han sido las cosas, el sistema educativo, cómo ha funcionado el sistema autonómico o en el País Vasco. Pero no me podía imaginar que más de medio millón de castellanos y leoneses podían votar para que viviesen mejor los separatistas vascos y para que disfrutasen más los separatistas vascos, no, los proletarras vascos y los separatistas catalanes. ¿Usted no le chocó? A mí cada vez me sorprende menos esto porque yo he podido comprobar ya desde dentro cómo la industria política es una de las principales industrias que hay en España. Los dos grandes partidos tienen estructuras políticas más todónticas con cargos electos en todas las administraciones, desde el ayuntamiento más pequeño de un pueblo al ayuntamiento de una capital de provincia, la diputación, a los organismos autonómicos, el Congreso de los Diputados, el Parlamento Europeo y tienen a tantísima gente dependiendo del momento en el que esté viviendo ese partido político que hay personas que votan sabiendo que eso va a perjudicar a la comunidad pero que le va a beneficiar a él o a su familia o algún ser querido que esté involucrado en ese partido político y por tanto vemos que las redes clienteles de los grandes partidos son uno de los grandes problemas que tiene la democracia en España. ¿Y eso tiene solución? ¿Hay marcha atrás? Bueno, nosotros lo que proponemos es reducir el peso de la industria política y no solo la industria política, las organizaciones empresariales, las organizaciones sindicales, probablemente los medios de comunicación públicos que hay una inflación de medios totalmente alocada y consideramos que habría que reducir mucho el peso del gasto político en España también no solo por ahorrar que es un fin muy noble sino también para reducir esa industria política y todos los efectos colaterales que tiene. ¿En ese terreno han hecho cosas desde que está usted en la vicepresidencia en Castilla y León? Bueno, desde que entramos en el gobierno e incluso antes la primera medida que adoptamos en Castilla y León fue la reducción de las asignaciones económicas a los grupos parlamentarios con una reducción del 25% todo esto además teniendo en cuenta que el Parlamento de las Cortes de Castilla y León es uno de los parlamentos autonómicos más austeros de España lo cual ha supuesto un esfuerzo grande de prescindir de asesores y de medios económicos para la actividad parlamentaria y luego pues bueno hemos hecho una reducción también de los privilegios sindicales a UGT y a comisiones obreras que bueno yo creo que la ciudadanía ha aplaudido porque han visto que estas organizaciones de los trabajadores han abandonado el fin elevado que es representar a los trabajadores para representarse solo a ellos mismos y a sus privilegios y de la ciudadanía ha aplaudido pero a usted de vez en cuando le abuchean o le pitan no sé si físicamente como a Sánchez estaba pensando ahora en cuando fue usted a Masterchef me lo dijo una de mis hijas mi hija pequeña me dijo oye acuérdate de lo de Masterchef ¿por qué pasa eso? ¿cómo puede en qué sociedad estamos o por qué? parece un hombre afable un hombre joven no tiene una mochila de pecados a la espalda ¿por qué se produjo esa relación? que casi miméticamente se volvió a dar con los Goya y que por poco le estudia en la Universidad de Salamanca porque también con la Universidad de Salamanca ha habido una la mundial bueno yo la verdad es que tuve una entrada en política bastante agitada porque desde que se anunció en mi cargo tuve una vamos mi cargo vamos mi candidatura a la presidencia de la Junta de Castileón tuve una pequeña calma antes de la tormenta donde recibí pues los mensajes típicos de amigos y de familia y después ya pasé a ser la piñata del resto de partidos políticos y de los principales medios de comunicación de España que quisieron triturar mi biografía mutilar mi persona y tratar de dibujarme pues como a un demonio y bueno pues oye usted ha dicho antes que no tengo pecados pecados pues bueno todos tenemos no, cuando decía pegados no ha robado no le han pillado en los seres no le han pillado de portero de puticlub digo yo no, no, no alguna multa de tráfico alguna multa de tráfico bueno pero digo no le han pillado pero bueno en cualquier caso no ha firmado la carta querido fulanito a ver si que nos das no, no no le han pillado por lo menos no, no Dios me libre la verdad es que no y bueno simplemente por el tema particular por el que pregunta usted de Masterchef pues sí yo acudí ahí como cualquier representante público cuando va este programa a su ciudad o a su comunidad ya era usted vicepresidente ahí ya era vicepresidente debía llevar no recuerdo exactamente pero un mes aproximadamente y la verdad es que hubo gente que entró en cólera por mi asistencia de cómo se podía permitir pues que alguien como yo estuviera presente en ese programa y bueno pues la verdad es que la vida sigue a veces hay que apretar la mandíbula encajar los golpes y seguir adelante y los Goya a mí me he hecho con los Goya la poca reacción que tuvo el que dos días después de ser asesinados dos guardias civiles y herido gravemente otro en Barbate y cuando se estaba dando sepultura a los cuerpos hubiese lo que hubo allí y que sin embargo hubo más críticas a que fuesen invitados de Vox o que fuera invitado Vox que a ninguna otra cosa a mí fue lo que me llamó la tema Bueno yo le agradezco mucho la pregunta porque la verdad es que nosotros tuvimos un enorme dilema sobre qué hacer en aquella ocasión por un lado los Goya se suelen celebrar en Madrid donde ocurren la mayoría de las cosas en este país como usted ha recordado antes y en este año se celebraban en Valladolid y la verdad es que era un escaparate bueno para nuestra comunidad también para Valladolid y por otro lado a nosotros nos parecía que no que no era el momento de asistir a una fiesta de estas características mucho más de después de la desgracia que sucedió en Barbate y además teniendo en cuenta lo que suponen los Goya habitualmente que son personas aprovechando ese foco mediático pues para tratar de hacer sus reivindicaciones políticas que además pues en la inmensa mayoría de los casos pues no suelen coincidir con el interés general de los españoles pero finalmente decidimos asistir por un motivo que algunos pueden compartir y otros no y es que no podíamos volver a regalar un año más ese espacio cultural a la izquierda el cine no pertenece a la izquierda la cultura en su sentido más amplio no pertenece a la izquierda y una ventaja de que Vox haya entrado a las instituciones es que tenemos acceso a ese tipo de eventos y creo que es importante que vayamos a todos los sitios incluso a aquellos en los que nos sentimos más incómodos porque le aseguro que para mí tampoco fue un rato agradable estar allí mientras me lanzaban dardos desde el escenario usted es muy joven y apenas físicamente no ha visto muchos de los presidentes que ha habido en España desde la muerte de Franco en la cama hace ahora 40 años o 45 años no sé cuántos años un montón de años fue en el 75 o 48 años o sea medio siglo pero si tiene una idea de qué tipo de presidentes hemos tenido de gobierno ¿es Pedro Sánchez el peor de todos? sin lugar a dudas ¿o es su paisano Zapatero el malo de verdad? bueno Zapatero fue un presidente terrible fue el que recuperó el sectarismo el enfrentamiento la división entre las dos España a Caín y a Abel pero la verdad es que Pedro Sánchez no voy a decir que le ha hecho bueno pero desde luego le ha hecho mejor de lo que está siendo él lo vemos en las leyes de memoria histórica no solo se conformó con la ley de Zapatero sino que ha querido ir más allá ha incluido el relato de los proletarras a un texto legislativo esto la verdad es que es una cosa completamente vomitiva entonces si yo sin lugar a dudas creo que Pedro Sánchez es un personaje sinestro y que se pasará a la historia como de momento el peor presidente de la democracia de España me preguntaba antes si esto tiene remedio si esto se le puede dar marcha atrás porque tiene una sensación de que el centro de derecha español por no haber planteado cuando tenía que haber planteado ciertas batallas pues las ha perdido lo que pasa si al tenis cuando no vas a jugar te ponen W que es poco que no has ido entonces yo creo que se han perdido enormes batallas por no darlas pero esto se puede recuperar el sistema educativo se ha deteriorado ya tanto que no hay Dios que lo arregle las comunidades autónomas ya no vuelven porque es muy difícil volver a meter el genio en la botella una vez que lo ha sacado o no hay remedio para esto y lo que no sé yo es la fórmula porque es lo segundo que le voy a preguntar si tiene remedio y cuál es su fórmula hombre la verdad es que está todo bastante cuesta arriba pero nosotros somos inasequibles al desaliento y cuál es el remedio pues probablemente no sea solo uno pero uno de ellos lo ha citado usted creo que era Leibniz el filósofo que decía que quien es dueño de la educación es el dueño del mundo y puede que uno de los errores de Aznar que probablemente sea de los mejores presidentes con todos sus errores que ha tenido España es confiarlo todo a la gestión a la buena evolución económica que obtuvo España a raíz de las elecciones que hubo en el año 2000 y abandonar todo lo que tiene que ver con la cultura o esto que a mucha gente no le gusta de la batalla cultural han entregado el relato la definición de lo que es el bien y lo que es el mal a la izquierda y luego se sorprenden de que la izquierda haya colonizado absolutamente todo desde la academia de cine hasta las redacciones de los medios de comunicación entonces yo creo que parte de la solución es pues no aceptar la altura moral de la izquierda pues su dictadura de lo que es el bien y de lo que es el mal y plantar batalla ¿tiene usted muchos enemigos? ¿sí? ¿identificables? yo veo en redes sí hay cargas periódicas titulares de periódicos sí se ve bueno pero eso es el pan nuestro de cada día eso hay que aguantarlo y no se quede al desaliento como ha dicho antes pero enemigos gente que dice este me la tiene jurada ¿tiene de esos? bueno la verdad es que creo que sí que tengo algunos al final hemos pisado muchos callos hemos recortado privilegios hemos hemos asumido nuestra responsabilidad en la gran batalla de las ideas y bueno pues a mí me han atacado desde Pedro Sánchez el día que anunció que adelantaba las elecciones hasta Pablo Iglesias Irene Montero Pedro Almodóvar no sé podría hacer una lista pero tampoco quiero yo vamos recrearme demasiado en mis enemigos simplemente darle las gracias porque al final el tener enemigos poderosos lo obliga a uno a levantarse cada día e intentar ser mejor ¿y lo pasa bien? sí es decir a pesar del peso de la púrpura a pesar de supongo los insabores que tiene la vicepresidencia ¿lo pasa bien? sí había una canción en contemporánea no sé era de reggaetón que decía que cuando estamos mal lo pasamos bien y la verdad es que ahora mismo pues estamos mal estamos con muchos ataques desde todos los sitios pero bueno hay que saber también surfear la ola y pasarlo bien que la vida son dos días ¿el niño para cuándo? o la niña no lo sé ¿para cuándo? viene el niño para medias de junio si Dios quiere y bueno parece que viene sano así que nada muchísimas gracias Juan García Gallardo por venir a Peris Digital mucho gusto gracias a todos gracias a todos gracias a todos ¡Suscríbete!